No mames, ya es hora, ya es hora, imbécil deja de bailar wey Es hora de ver el nuevo video del gorila soviético, la reputisima madre Puta madre wey, que pinche skin me pongo, estoy harto Ah, todas estas skins son iguales, son iguales, estoy harto de este, el face Hoy tengo solamente todos los pases, pero no tengo la que yo quiero El caballero negro y en vez de eso me tengo que conformar con este estúpido caballero Porque no alcancé al caballero chido Ay wey, daría neta mi vida por ese caballero negro, es que está bien rifado No, no, vamos a aplicar la lloración wey, aplica la lloración Caballero negro Vamos a ver que skin me pongo, tiene que ser una chida, que intimide Tenemos al pescado de la forma del agua Nah, ahí está, el pirata El caballero negro Nah, que hueva wey, ya todos lo tienen Nah, vamos a ver, que siga Tenemos una poderosa, como les digo Ok, tengo una idea, tengo una idea Vamos a ella, venga aquí Oh papá, el vagabundo Vamos a darle mi rey Hueso mero que acaban de ver en la intro Es la definición de algo que está sobrevalorado Esas cosas que queremos con toda nuestra alma wey Te puedo dar mi huevo izquierdo si quieres, pero dámelo por favor Y ya cuando realmente lo tienes, cuando lo ves objetivamente dices Wey, esto no valía tanto Esto no está tan cool como nuestra mente lo dice Así que que rojo mis perestroicas Acá es Killer del Gorila Soviético Y hoy, 5 skins que están sobrevaloradas Y vamos a meter también 2 como puestos especiales Vaya, 2 menciones honoríficas en este video Antes de comenzar ya saben que me pueden seguir en Instagram Y háganlo porque voy a hacer una dinámica En la que me van a mandar memes de Fortnite para el siguiente video Y yo reaccionaré a ellos Entonces les dejo el link en la descripción También ya se la saben, código Gorila Soviético en la tienda Y quédense a todo el video porque pues va a estar bastante cagado ¿Por qué? Porque es un video del Gorila Soviético Así que, vamos a darle hermanos Y comenzando el top en el puesto número 5 Tenemos a la Elite Agent O en español, la gente de Elite Este skin es del pase de batalla número 3 Era el mismo pase de batalla que viene con la de John Wick Y pues les voy a contar una historia curiosa Yo tengo este skin Primero, estamos de acuerdo que muchísima gente la quiere Yo he escuchado muchos subs y mucha gente con la que yo juego Que dice, verga, ¿por qué no usas ese skin todo el tiempo? Así todas las partidas Y está súper chida Y encima tiene un estilo nuevo que le quitan el casquito ese que tenía Y se ve súper perrísima Y yo les digo, güey O sea, no es para nada la gran cosa, bro No la voy a estar usando todas las partidas Y de hecho, cuando estaba este pase Yo la conseguí Y les pudo por una idea que dije Meh O sea, en esos tiempos lo único que veías era la skin poderosa, ¿no? Al John Wick Y las demás era como Brah O sea, a nadie le importaban las otras skins Entonces, esa skin la tengo ahí en mi locker La suelo usar de vez en cuando No les voy a mentir Pero no, es como que Es súper chida Y toda la gente la infla un montón así Oh, la Elite Agent Y lo curioso de esta skin Es que Epic sacó dos skins en la tienda De hecho, una salió exactamente el día de ayer Que estoy grabando este video Que son estas dos de aquí, se las dejo en pantalla No me sé exactamente sus nombres Pero estas dos skins son exactamente iguales A la gente de Elite Una es roja y una es rosa Yo no sé por qué se infla tanto esta Teniendo dos que son exactamente iguales De hecho, yo me compré la que es rosa Y me gusta mucho más que la original de la Elite Agent Entonces, puesto número 5 Una skin que está súper, súper sobrevalorada La Elite Agent En el puesto número 4 Quise meter a la Iconic Sabemos que esta es la poderosísima Segunda skin que sacó Samsung Siendo la primera El Galaxy Y la tercera El Glow Para mí En mi humilde opinión Esta skin La Iconic Es la peor de las tres que han sacado Porque es el Galaxy Está súper poderosísimo Y la Glow también A mí me encanta Personalmente Hay gente que no Pero pues También entiéndanme No, a mí no Pero No hay duda alguna Que esta skin es Súper, súper sobrevalorada Mucha gente la quiere Mucha gente cree que No mames Esa skin exclusiva El Iconic Con su bailecito Está Uff, uff, uff Y se ponen ahí A jalársela así Como bien pinches en perro ¿Qué onda? La verdad No tiene mucho de especial Esta skin La Iconic Es una skin que saldría normal En la tienda Y costaría Es más Podría costar hasta 800 Vivo Yo lo veo Si acaso el baile El baile está bastante Bien No hay que engañarnos No venimos aquí A mentir a nadie Pero la skin No es lo suyo Y además Si tomamos en cuenta Que estuvo como Un año disponible Y ya había tantos Métodos ilegales Para conseguirla Le pagabas a alguien De que el Meramax Nuestro amigo Que entrega skins legales La daba a 400 pesos mexicanos Que es Y nada O sea La neta Es como un skin De 2000 vivos Y se hizo tan común Y yo dije ¿Por qué se hace tan común? O sea La verdad No es la gran cosa Es el puesto número 4 Y siguiente puesto Tenemos una bastante buena Que es La Ghoul Trooper Mis hermanos Esta skin Es tan vieja Tan vieja Cabrón Que le gusta A tu abuelo Mi hermanazo Esta skin Es de las poderosas De las OG Si algo es OG Es esta madre Entonces Por eso la gente La quiere ¿Por qué? Porque si la tienes Quiere decir que llevas jugando Ya más de 2 años Y eres un turbodios Porque comprabas skins Desde el día 1 Casi casi Y eres así una vergota Pero 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 Solo la queremos Por eso Si Si Seamos honestos Solo lo queremos Porque es OG Y no se ve en la tienda Hace mucho tiempo Pero realmente Veanla Es la Ramírez De color verde ¿Tiene algo más especial? ¿No? ¿Tiene otro colorcito? No Es Ramírez De color verde Y Con una boquita aquí pintada Es una skin súper básica De hecho Si la hubieran sacado Hoy en día Estoy casi seguro Que esta skin Costaría 800 vivos No es para nada La gran cosa No está bonita Pero Es OG Y bueno Al día de hoy No sale Pero Los rumores Dicen Que va a salir Ahora en octubre Entonces Aquellos que se quieran sentir OGs Cómprenlas Y aquellos que realmente Creen que está bonita Y todo Pues considerenlo Viendo este video ¿No? No es la gran cosa Y ya casi llegando A la corona Tenemos a El Raven Les voy a contar Les voy a contar una historia Muy cagada Que yo recuerdo Con esta skin Y es que Recuerdo que se filtró Como unas Dos semanas antes De que saliera Pues como siempre ¿No? Se filtran el pack De skins Que van a salir Y yo la vi Y le dije A mi amigo Kevin Le dije Te apuesto Que cuando salga Va a haber reunión De Raven En pisos picados ¿Por qué? Porque es una skin Tan novedosa Para la época Quizá ustedes No lo comprendan Pero esta era así Como el super boom Te juro que Desde que la vi Nos dijimos What? Así wey A la bestia Esta cosa está De dioses Entonces Adivina qué pasó Salió la skin Mi amigo se la compró Yo no me la compré Desde que la vi Dije Oh está buena Pero no me encanta No me encanta a mí Y adivina Cuánta gente cayó En pisos picados Porque también Se había estrenado Casi pisos picados Entonces no les miento Era todo el lobby 100 personas 100 Ravens En pisos picados Nos morimos de risa Ese día Hubo una reunión Mandaron un mensaje Así de Whatsapp A todos Compartieron la cadena Si te compras el Raven Ve a pisos picados En esta partida Bro Todo el mundo La tiene Todo el mundo Y la verdad La verdad No está tan chida Muy sobrevalorada Muy sobrevalorada La Raider Antes de llegar A la poderosísima Skin más sobrevalorada De la historia Vamos a pasar Por dos menciones Honoríficas Y la primera De ellas es La Renegade Raider Muy sobrevalorada Muchísima gente La quiere Y realmente No es la gran cosa Y siguiente Mención honorífica Es la skin De Wonder La skin De el Honor 20 Muchísima gente La quiere Y está bastante cara La skin Y no lo vale La verdad No siempre lo vale Si te gusta mucho 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 Pues sí Pero realmente Si la vas a dejar de usar Así como yo No lo vale Y ahora sí El podio puesto Número uno Ya lo sabían Está en la miniatura Está en tu corazón Está en mi huevo derecho Está en mi huevo izquierdo La skin La skin más querida Más sobrevalorada De todas Es El caballero Negro Todo el mundo La quiere El poderosísimo Caballero negro Que tiene el temple mayor Y que nadie Absolutamente Nadie Usa ya No me van a dejar mentir Aquí La audiencia Los que tenemos al caballero negro ¿La usamos todos los días? No ¿La usamos un día De la semana? No ¿La usamos como Una vez al mes wey Y solo para presumir Así con tus compas Pero realmente no es una skin Que guste De usarse A mi no me gusta Y la gente que conoce Que la tiene Tampoco le gusta usarla Porque Está ya bastante vista Está muy quemada El famosísimo caballero negro Y tampoco está tan poderoso Eso sí El escudo Está Mamalón wey Y todo el mundo la quiere Créganme Yo he escuchado Miles de quejas Todo el mundo Quiere al caballero negro Y entonces Merece el super puesto Número uno Y eso ha sido todo el video Mis hermanazos Recuerden Si les gusta Dejar su like Su suscripción Aquí al gorilón soviético Síganme también En instagram Y mándenme Sus mejores memes De Fortnite Les digo Para un futuro video Y pues ahora sí Nos vemos Descansen Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!